Navegando por YouTube me di cuenta de esto, series, películas, que abajo aparece gratis con anuncios en YouTube. Investigando un poco más me di cuenta que YouTube está entrando ya al streaming, ya sabes como Netflix, como Disney Plus, etc. Un poco tarde, pero realmente está interesante. Va a poner varios anuncios en partes estratégicas de las series, de las películas, y así va a estar monetizando y pagándole, por supuesto, a las productoras. Un movimiento interesante en cuestión de negocios en Internet, pero un poco tardado, ¿no te parece? ¿Qué opinas? ¿Te han aparecido estos anuncios? ¿Ya viste alguna película ahí? Voy a ver una a ver de qué se trata. Cuéntame en los comentarios, dime en los comentarios y ya te contaré mi experiencia. ¡Gracias!